La Unión Industrial Paraguaya y el Centro de Cooperación Empresarial dieron a conocer los resultados al cierre del Programa Regional de la Unión Europea Olimbes 5.0, que apuesta al trabajo como la forma eficiente y duradera de luchar contra la pobreza. Además, apoya el desarrollo de las capacidades productivas, empresariales y asociativas de las MIPIMES de América Latina e impulsa procesos de integración, inclusión social y oportunidades de empleo para el desarrollo sostenible de las empresas. Nosotros estamos llegando ya a una etapa de cierre después de 24 meses de trabajo. El programa de LIMES, uno de los programas más exitosos de la Comisión Europea, desarrollado en América Latina, es un programa regional que abarca 18 países, más de 120 instituciones. En el Paraguay somos dos instituciones que lo estamos administrando y desde el eje sedial nosotros nos hemos focalizado en fortalecer las competencias de las micro, pequeñas y medianas empresas, especialmente en que estas micro y pequeñas y medianas empresas mejoren su competitividad desde el punto de vista, cubriendo todos sus procesos principales, desde la empresa para adentro hasta la empresa para afuera, o sea, desde mejorar el sistema de calidad, costo, producción, branding, packaging, hasta buscar mercados a través de los accesos a los mercados nacionales, ruedas de negocio, participación en ferias. Ya estábamos trabajando la parte de producción y la parte de comercialización también. El programa buscó que los emprendedores escuchen de primera mano los ejemplos exitosos, accedan a las orientaciones institucionales y técnicas de las MIPIMES para la administración, gestión, innovación, financiación y mercadeo. Todo esto ayuda a reducir la informalidad. Nosotros hemos trabajado a través del proyecto en diferentes ejes temáticos en alianza con diferentes gremios empresariales. Antes de explicar los resultados quería brevemente explicar las líneas estratégicas que hemos nosotros incorporado a nuestros proyectos. Nosotros trabajamos sobre tres ejes temáticos muy importantes. La primera es apoyar sectores emergentes, productivos, dinámicos y con potencialidad en el mercado local o internacional en alianza. El segundo eje temático fue trabajar siempre en alianza. El lema fundamental de ese diálogo es ser aliados a los negocios de nuestras empresas. En este contexto nosotros hemos firmado un acuerdo de trabajo con cinco gremios dinámicos empresariales como son la Asociación de Industriales Confeccionistas del Paraguay, la Cámara de las Tevias, la Cámara Paraguaya de las Tevias, el Centro Yerbatero, la Asociación de Mujeres Empresarias del Paraguay y la Asociación de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, MIPIME.